Lectura del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion, tu Dios es rey. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Rompan a cantar a coro, ruinas de Jerusalén. Que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra, la victoria de nuestro Dios. León las Cierras. Canten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Alleluia, 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 Alleluia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sancti Evangelii Secundum Yohannam, Gloria a ti en el hombre. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. El día de hoy celebramos la fiesta del Beato Juan Pablo II, quien fue beatificado en mayo de este año. Él fue papa durante 26 años, elegido en 1978. El anterior papa solamente fue papa durante 33 días. Juan Pablo I y Juan Pablo II, por supuesto, continuó, tomó su nombre, hizo eso porque dijo, es algo inusual, es el primer papado en la historia, en tener dos nombres, pero él dijo que quería continuar la renovación del Vaticano II, la cual fue iniciada por el papa Juan XXIII y después de su fallecimiento fue continuado por Pablo VI, pero él quería que eso marcase su pontificado. La renovación del Vaticano II es una gran fuente de la gracia, por supuesto, él cuidó a la iglesia, vio en ella una fuente de renovación para la iglesia, vio en ella una renovación para la iglesia, hizo eso durante todo su pontificado. Pero en el año 2003, para su 25 aniversario, aniversario 25 de ser elegido papa, se refirió a este texto del evangelio y dijo que a diario ese mismo diálogo entre Jesús y San Pedro tiene lugar en su corazón. Él dijo en su espíritu, me concentro en la benevolencia de Cristo resucitado, aunque él conoce mi debilidad humana, él me alienta a contestar con confianza, al igual que San Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y luego me invita a tomar la responsabilidad que él mismo me ha encomendado a mí. Todos los días amamos a Cristo y buscamos su voluntad y tenemos que renovar eso en nuestros corazones a diario. Él solía decir que su único deseo como papa era dar testimonio de Cristo como buen pastor que está presente en la iglesia y está abriendo, en su homilía inaugural, dijo todo el poder sagrado, todo el poder sagrado santo del oficio en la iglesia, está en el poder del servicio, toda la autoridad y todo el poder como cristiano debe ser usado para el servicio, pero un servicio con un solo propósito, asegurarnos que el pueblo de Dios comparta en esta misión tripartita de Dios y que siempre permanezca bajo el poder del Señor, un Señor que tiene su fuente no en los poderes de este mundo, sino en el misterio de la cruz y de la resurrección. Esta misión tripartita de Jesús es como rey, profeta y redentor. Como cristianos compartimos en esa misión, compartimos en ese papel. Hay un aspecto profético en la misión, la misión sacerdotal y una autoridad de rey. Uno comparte esa autoridad de Cristo que se ejerce en la forma del servicio hacia los demás. Por supuesto, Juan Pablo II dijo que el papado se trataba de ayudar a que la gente viva eso, a que cumpla esa gracia santificadora en sus vidas. Todos conocemos esas frases donde nos exhorta a no tener miedo. Esto nos dice, queridos hermanos, no tengan miedo de recibir a Cristo y recibir su poder. Ayuden al pape y a todos los que desean servir a Cristo para servir a la persona humana y a la humanidad entera. No tengan miedo. Abran las puertas a Cristo, a su poder salvífico. Abran las fronteras de los estados, la economía y los sistemas políticos, los campos de la cultura, civilización y el desarrollo. No tengan miedo. Cristo sabe cómo es lo que el hombre contiene. Únicamente él lo sabe. Tan a menudo hoy en día el hombre no sabe lo que hay dentro de él, en sus corazones y mentes. A menudo no conoce el significado de su vida sobre esa tierra. Está lleno de dudas, las cuales se convierten en desesperanza. Pedimos por lo tanto, rogamos con humildad y confianza que Cristo hable a los hombres, pues únicamente él tiene palabras de vida, de vida eterna. No tememos porque el hombre ha sido redimido por Dios, se ha unido con nosotros de manera misteriosa a través de la encarnación, camina con nosotros, incluso se revela ante el hombre. Algo que a menudo Juan Pablo diría. Cristo nos muestra lo que significa ser una persona humana, nos muestra el camino hacia la plenitud, preserva nuestro amor, devoción, fe y Cristo, preserva nuestra dignidad, muestra nuestro origen, nuestro destino, estamos destinados a compartir la vida eterna con Dios y cómo hemos sido creados para el amor. Así es como hemos de encontrar nuestra plenitud y nuestra paz, viviendo como lo hizo Cristo, lo cual por supuesto es el camino del amor. Y en su primera encíclica, Redemptor Hominis, el Redemptor de los Hombres, dijo que la iglesia desea servir para un solo propósito, que cada persona sea capaz de encontrar a Cristo, para que Cristo pueda caminar con cada persona por el camino de la vida, con el poder y la verdad del hombre y en el mundo que está contenido en el misterio de la encarnación y la redención, y con el poder del amor que es radiado por esa verdad. Como sabemos, en su famosa frase, el hombre no puede vivir sin amor, permanece siendo un ser incomprensible para sí mismo, su vida no tiene sentido si el amor no le es revelado, y no encuentra el amor, si no experimenta el amor, entonces, si no participa en el amor, no tiene sentido. Si podemos usar la expresión, esta es la dimensión humana del misterio de la redención, en esta dimensión el hombre encuentra nuevamente la grandeza, dignidad y valor que es parte de su humanidad. El Papa había de hacer del mundo un altar, ofrecer misas en todas partes del mundo y predicar este mensaje. Si pensamos en los poderes de las tinieblas, siempre se encuentran en conflicto con los poderes del bien, y el hombre siempre se encuentra en medio de esa batalla. Ya la dignidad del hombre siempre está siendo dividida y desafiada por el maligno. Así pues, el hombre, como el Papa Juan Pablo citaba del concilio, se encuentra a sí mismo a través de la genuina entrega de sí mismo por medio del amor, en la remitación a Cristo. Juan Pablo II nació en Balevice, Polonia, en 1920, mayo de 18. Fue el más joven de tres niños. Su hermano murió antes de que naciera. Su hermano mayor murió en 1932. Su hermano mayor fue doctor. Su madre murió en 1929 y su padre en 1941. Así que él conoció la pérdida profunda. A menudo eso ayudó a su piedad mariana. Él solía acudir a la virgen para recibir consuelo. Y solía decir que sus perinágenes a Yaznigora, al santuario, me parece, de Chastajoba. Él salía en la pérdida profunda. Y nuestra señora le ayudaría a Jesús y a ayudarle a confiar a nuestro Señor. Y ciertamente la dolor de esa pérdida marcaría su propia vida. Creo que le daría una gran sensibilidad a las personas que están sufriendo. A los 18 años, se matriculó en la universidad y se matriculó en la facultad de drama. También le encantaba la filología, el estudio de la formación de los idiomas. Y creo que también estudió eso. Pero sabemos que los nazis subieron al poder, invadieron, llegaron a la universidad y más adelante se vio obligado a trabajar en una cantera. Y después, en una fábrica de químicos, en 1942, empezó los estudios para el sacerdocio en un seminario clandestino en Cracovia. Fue ordenado como sacerdote en el 46, enviado a Roma para sacar un doctorado en teología. Su doctorado fue sobre la fe y las obras de San Juan de la Cruz. Más adelante, había de obtener un doctorado en teología moral, estudiando la teología, la ética de Max Schellert. En el 48 fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. El obispo 64 de Cracovia tomó parte del Vaticano II en el concilio mismo. Contribuyó significativamente al documento Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo moderno. Y como dije, él salía regresar a este documento muchas veces durante su pontificado y aplicar sus principios, pastoralmente a los problemas del mundo. Fue elegido papa en octubre 16 de 1978. Había de ser papa durante casi 26 años. Había de realizar 104 visitas pastorales fuera de Italia y más aún dentro de Italia. Y como se ha dicho, él convirtió al mundo en un altar, predicando el Evangelio a través del mundo. Tuvo 51 ceremonias de canonización que resultaron en 482 santos que él canonizó. Escribió 14 encíclicas, más numerosos otros documentos. Dirigió el esfuerzo para escribir el catecismo, lo cual ayudó grandemente a la iglesia. Y escribió cinco libros propios que tenemos hoy en día, que son meditaciones hermosas. Estaba leyendo yo el otro día, cruzar el umbral de la esperanza, y habla acerca de la oración. Cuando uno se pregunta, ¿cómo reza el papa? Y el papa responde, hay que preguntarle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reza dentro de nosotros. En la oración lo importante no es lo que le digamos a Dios, sino que Dios se encuentre presente con nosotros en la oración. Que estemos dispuestos a recibir su presencia y que el Espíritu Santo obre en nosotros. El 2 de abril de 2005, en la víspera de la Divina Misericordia, el domingo de Divina Misericordia, falleció y tres millones de personas acudieron a su funeral. Fue un mensaje tan poderoso. De la misericordia del Santo Padre, el perdón de Dios, el amor de Dios por la humanidad, él había de ser testigo de eso. En su documento, el principio del tercer milenio, el principio del año de jubileo, escribió este documento y la frase inicial es, Duke Raltem, le había de desafiar a la iglesia que hiciera eso, que siguiera a Cristo en la fe. Durante el año de jubileo, el programa era contemplar el rostro de Cristo y que esa contemplación, esa unión con Cristo, nos acercara a Él y nos diera un ímpetus para salir, nos dé fortalezas. Él solía decir que todos los peregrinajes, en todas las diócesis del mundo hay peregrinajes, hay sitios establecidos para que la gente pueda recibir las indulgencias del año de jubileo. Él dijo, todos esos peregrinajes solamente son para estirar las piernas. Nunca me había de olvidarme de eso. Después de toda esa actividad, Él dijo, esto no es el final, es apenas el principio, es el principio del tercer milenio. Él solía decir, el programa para el tercer milenio es el programa del Evangelio. Tiene Jesucristo en su centro, tiene que ser anunciado, llamado, imitado, para que en Él podamos vivir la vida de la Trinidad y con Él transformar la historia hasta que su suplenitud en la Jerusalén celestial. Él se le habrá de eso en ese documento, acerca de cómo hemos, por supuesto, de tener santidad. Dios se encuentra al centro de todo programa pastoral. Él solía decir cómo hemos de educarnos en el arte de la oración y solía citar a los doctores de la iglesia sobre la espiritualidad y retornar a esos doctores y aprender de ellos. Desarrollar ese arte de la oración y cómo eso nos envía a transformar la historia hasta la llegada de la segunda, hasta la Jerusalén celestial. También nos dio un documento sobre el Rosario que nos decía que regresásemos el Rosario, que contemplásemos la vida de Cristo con María, que regresásemos el Rosario. Incluso nos dio otro grupo de misterios, los misterios luminosos. Ese es el mensaje de ponernos de rodillas. Él estaba tan lleno de esa piedad. Su lema solía decir totus tuus, totalmente tuyo. Él había de consagrarse, consagrarse pontificado a María y ella nos lleva, nos guía hacia Jesús. Él también, después de ese documento, nos dio un documento sobre la Eucaristía, de Iglesia e Eucaristia. Y la frase inicial es que la Iglesia obtiene su vida de la Eucaristía. De eso se trata de la Eucaristía, se encuentra al centro del misterio de la Iglesia, está en el centro de nuestra fe, nuestra fe católica, es una fe eucarística. Y él solía citar el Vaticano II, y describirlo como fuente y cima de la vida cristiana. Solía decir que él escribió esa encíclica para revivar el asombro eucarístico. Solía enseñar todas las verdades que la Iglesia nos ha enseñado acerca de la Eucaristía. Solía decir, ¿qué más podría haber hecho Jesús por nosotros? Dejándonos este don de la Eucaristía, su presencia con nosotros. Solía decir, ¿cómo es posible no sentir una necesidad renovada de pasar tiempo en conversación espiritual y adoración espiritual y amor genuino junto a Cristo presente en este santísimo sacramento? Bueno, a menudo, queridos hermanos, yo he experimentado esto y he obtenido fuerzas, consuelo y apoyo. Palabras muy poderosas de parte del Papa Juan Pablo II, que hizo tanto y tuvo tanta fuerza. Él dijo que él recibió eso gracias a su adoración. Estaba leyendo yo una reflexión de su secretario y dice que como arzobispo, el a menudo solía pasar las mañanas hasta las 11 de la mañana en oración ante el Santísimo Sacramento. Solía escribir documentos y homilías ahí en la capilla. Las hermanas que servían la casa solían asomarse a la capilla para ver lo que estaba haciendo y se la encontraba postrada en oración ante el Santísimo Sacramento. Uno de los biógrafos seculares de Juan Pablo II, al escribir sobre él, esperaba ver una gran red que lo rodease. Por supuesto, sí, existe alrededor del Papa. Siempre hablaba con obispos en todo el mundo, pero el biógrafo dijo que se sorprendió al encontrar que este Papa pasaba tanto tiempo en oración postrado ante Jesús presente en la Eucaristía, en el tabernáculo, arrasando. Sabemos que Juan Pablo II durante su pontificado fue un gran defensor de la dignidad humana. Habló incansablemente en contra de la guerra, del aborto, la eutanasia, la pena capital y toda amenaza contra la dignidad humana. Él exhortó para que los sistemas políticos y la labor siempre se encuentren al servicio del hombre, que siempre han de preservar la dignidad humana. Solía decir que la dignidad humana tiene que tener su raíz en la verdad, que nuestro gran deseo por libertad no debe convertirse en una licencia para hacer lo que deseemos, sino que la libertad siempre se mantiene cuando vivimos la verdad. El esplendor de la verdad, su encíclica, solía decir que hay una verdad moral inmutable a través de la cual hemos de vivir nuestras vidas y a través de la cual hemos de experimentar una verdadera libertad y disfrutar la plenitud de nuestra dignidad y obtener nuestra dignidad. El presupuesto salió a exhortar a los países ricos para que ayuden a los pobres, salía a defender a las naciones pobres, había de defender la libertad religiosa, decir que todos debemos tener el derecho de buscar la verdad, lo cual es esencial para nuestra humanidad, en su lucha por la solidaridad en Polonia, él solía siempre defender esto como un derecho humano fundamental, la religión, el derecho a la religión, de buscar la verdad y continuó luchando a favor de ella en sus viajes en todo el mundo, el hijo, el derecho a la libertad, de religión, conciencia, expresión, se encuentran en comunión, tanto en público como en privado y contribuyó enormemente a la caída de la cortina de hierro, la revolución de 1989, expresó que la cultura siempre ha de defender la dignidad del hombre, siempre ha de ser renovada y purificada por medio del evangelio, pero tenemos que desarrollar la cultura en la comunidad humana en todo el mundo, vemos eso a menudo en los regímenes comunistas que siempre trataban de denigrar la cultura y él siempre salía defenderla. Para la juventud del mundo, él salía decirles que la iglesia las necesita, necesita su entusiasmo, su idealismo, su energía, su fe. En Denver fue un punto clave ante los ojos del mundo para su ministerio juvenil, él dijo en la jornada mundial de la juventud en Denver, mucha gente dudaba que se presente esa gente. Planearon que se presentaran 100.000, pero se presentaron 700.000 jóvenes. los críticos decían que los jóvenes vivían a venir que ya no creían en el mensaje, pero se presentaron y él se presentó, les predicó el evangelio, les predicó el mensaje del sentido de la misión. a las mujeres él solía decirles en sus muchos escritos que reconocieran sus dones y su dignidad, que el mundo a menudo las trata como objetos de placer para ser usadas, pero no, por supuesto que no, tienen una dignidad propia y él solía reiterar eso a partir del texto de Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer con igualdad de criterio y valor. él dijo que el mundo necesita los dones de la mujer no solamente en la iglesia sino en todas las áreas de la sociedad, que ellas contribuyen con una sensitividad especial a la familia humana, la sensitividad a los débiles, a la necesidad de la familia, que ellas debían de ser mensajeras de la paz dentro de un mundo tan dividido por la guerra. A las familias fue muy elocuente el hablar sobre las familias y el defender la importancia de la familia. Solía decir a las familias ustedes son la imagen de la Trinidad, ustedes han de ser una comunión de vida y de amor como lo es la Trinidad. el hombre y la mujer en el matrimonio son complementarios unos a otros. Los diferentes dones que tienen, las diferencias que tienen son complementarias y esos dones sirven para la unión y a su amor mutuo y esa unión nos habla acerca de la naturaleza misma del hombre, nos enseña a todos nosotros que esta unión es formada por la entrega mutua y que todos estamos llamados a vivir ese don. Nuevamente nos encontramos a través de una sincera entrega mutua. y finalmente dijo, él salía a decir a todos no teman, abran las puertas a Cristo, Dios es rico en misericordia, él escribió una encíclica sobre eso y salía a decir acerca del Hijo Pródigo que el Dios Padre nos está llamando a su casa, nos llama a que seamos hijos que moran en la casa del Padre, que Jesucristo es el camino a la verdad de la vida, que Él es el camino hacia esa casa del Padre. Él es el camino que predicamos y el camino que vivimos. Que Juan Pablo II ore por nosotros y que continuemos por su camino, que tengamos fervor por el Evangelio y ayudemos a los demás a encontrar a Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.